Y porque tú me lo pediste chiquitita, vamos a revolver la marejada con el mazo, Juan Ortega y su grupo Marejada que se mueve como faldeja guayana marejada Marejada que se mueve como faldeja guayana marejada Brincale pa' allá, brincale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar Brincale pa' allá, brincale pa' acá, da la media vuelta y vuélvele a brincar Llegó la hora del mazo chiquititita, a ver como pascole y hace este venadito Este venadito, este venadito chiquita, dice que dice Uno, tres, cuatro Siguamantuli, sigo a yo, cuyapo en amam Siguamantuli, sigo a yo, cuyapo en amam Amanice yo, cuyapo Choylo, mamá, sigo en amam Amanice yo, cuyapo Choylo, mamá, sigo en amam Un, dos, tres, cuatro Siguamantuli, sigo a yo, cuyapo en amam Siguamantuli, sigo a yo, cuyapo en amam Amanice yo, cuyapo Choylo, mamá, sigo en amam Amanice yo, cuyapo Choylo, mamá, sigo en amam Pero que sabroso, este venadito Que se refifa, que se refifa el venadito Dice que dice Uno, dos, tres, cuatro Siguamantuli, sigo a yo, cuyapo en amam Siguamantuli, sigo a yo, cuyapo en amam Amanice yo, cuyapo Choylo, mamá, sigo en amam Amanice yo, cuyapo Choylo, mamá, sigo en amam